¡Sususususususususus! ¡Ole! ¡Susususususususus! ¡Sususususususus! ¡Uy! ¡Hey! ¡Oh, yeah! ¡Eso! ¡Mumbi! ¡Viene llegando la morena! ¡Ya la pisa va a bailar! ¡Viene llegando la morena! ¡Ya la pisa va a bailar! ¡Que le hagan la rueda pa' bailar! ¡Con la botella en la cabeza! A ella le gusta bailar. ¡Con la botella en la cabeza! ¡A ella le gusta gozar! Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Vuelvelo, morena! ¡Ese bote en la cabeza, mami! ¡Ese bote en la cabeza! Y lo vas a mover bien sabroso, mami ¡Ese bote en la cabeza! ¡Vuelvelo, vuelvelo, 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 vuelvelo ¡Oye! ¡Qué calor, qué calor! ¡Ese bote en la cabeza! ¡Ese bote en la cabeza, chapacas! Con la botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza, a ella le gusta gozar Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, la botella no se le cae ¡Muévela, morena! ¡Túpmela, túpmela, 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 pumbela, pumbela, pumbela ¡Ricky Paiva! ¡Oye! ¡Dama Pasito! ¡Eh! ¡Y el buen nene, el nene, el nene! ¡Oh, Dios! ¡Uh! 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 Yo no quiero que baile el nene Yo no quiero que baile el nene Arriba, merequeteque Arriba, merequeteque Yo no quiero que baile el nene Yo no quiero que baile el nene Arriba, merequeteque Arriba, merequeteque Cuando yo estaba chiquito Mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento Y me dejara de chorar Cuando yo estaba chiquito Mi mamá me ponía a bailar Para que estuviera contento Y me dejara de chorar Me cantaba así, así, así Me cantaba así Me cantaba así, así, así Me cantaba así Duermas, amiguito Duerme, hijo de tu pinche madre Cuando su mamá les decía Que ya se durmieran Porque no le dejaban hacer nada Con su papá Y no les quedaba más que pararse Y hacerlos bailar A ver si se acuerdan Rungón RACUNTA, GUNTA, GUNTA RACUNTA, GUNTA, GUNTA RACUNTA, GUNTA RACUNTA ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!